¿Señor? Buenos días, señor. Es Ernest Paxton, agente encargado de operaciones en la costa oeste. Doctor Goodspeed. Un placer conocerlo. Igualmente, señor. Ha sido un día interesante hasta ahora. El prisionero está aquí. Acompáñenme. Mi gente no ha podido encontrar un archivo sobre este tipo. ¿Quién es, señor? Se llama John Mason. Nacionalidad británica encarcelado en Alcatraz en 1962. Escapó en 63. Tenía entendido que nadie había logrado escapar de Alcatraz, señor. Paxton, no discutas. Este hombre no tiene identidad ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Él no existe. ¿Entendido? Quiero una cosa. ¿Cómo escapó de la roca? Específicamente la ruta que tomó a través de las entrañas de la isla. Los papeles están en orden, señor. Le vamos a ofrecer un indulto absoluto. Y Paxton, no uses la fuerza ni lo amenaces. Lo conozco muy bien. Si lo conoce, ¿por qué no lo interroga usted? No, se acordaría de mí. No quiero que su ira eche todo a perder. Bien, me encargaré de esto. Señor Mason, soy el agente especial encargado. ¿Encargado de qué? ¿De fastidiarme otras tres décadas? Yo no sé nada de sus asuntos previos. Estoy aquí porque hay una situación especial en la que creemos que usted puede ayudarnos. Vaya, ¿y qué podría ser? He estado en la cárcel más tiempo que Nelson Mandela. ¿Acaso quiere que sea presidente? No, precisamente. Qué lástima. Me siento como Alcímedes. ¿Quién? Alcímedes. Fue encarcelado por su rey en la Grecia Antigua. Como Sir Walter Raleigh. Mismo destino. Jaime primero. Incluso alguien tan inteligente como usted debe darse cuenta de que ahí surge un cierto patrón. ¿Alexander Solzhenitsy? Sí, lo conozco. ¿No jugaba hockey con los calcetas rojas? Él mismo. Entienda esto, abuelo. Me caí tan mal como yo a usted. Pero estoy aquí para hacerle una oferta legítima. ¿Quiere oír lo que tengo que decir o no? Por supuesto, querido Paxton. Por supuesto. Tenemos un problema en un lugar que usted conoce. Hay una situación de rehenes en Alcatraz. ¿Rhenes? 81 turistas. La roca se ha vuelto una atracción turística. Déjese de tonterías. Usted conoce la roca. Usted escapó. Sí, exitosamente. Sí. Escuche, ¿por qué no se hace un favor al ayudarnos? Sería agradable salir de la cárcel cuando todavía puede caminar. Cuando todavía su lápiz funciona. Mientras pienso su oferta, quiero una suite en el Hotel Fairmont. Estoy aquí para hacer un trato. No para someterme a sus demandas. Tome. Una moneda. Hágase un favor. Llame a su abogado. Regresa a la cárcel.